¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack. En el vídeo de hoy os voy a hablar de youtubers, como os he comentado en algún vlog más, que he estado preparando una lista de los youtubers que han sido mis youtubers favoritos del 2016 y los he dividido en tres secciones. Primero os voy a hablar de los youtubers que más sigo, que suelen ser americanos o ingleses, que es un top 15, porque tengo algunos canales que son así muy diferentes que quería comentaros. Luego os haré un top 5 de vlog más que seguir, que no me pierdo ningún capítulo de los youtubers estos que están haciendo vlog más. Y por último os haré un top 5 de mis youtubers españoles favoritos, que realmente sigo muy pocos, pero bueno, os voy a decir los que más me gustan, así que ¡empecemos! Ya os lo dije en los vlog más y es mi favorita sin duda alguna para este año y ya, creo que para el siguiente. Se llama Claire Marshall, su canal es HeyClaire y estoy obsesionada con esta chica. Es maquilladora y edita, graba y pienso en los vídeos, su contenido es fresco, es diferente y estoy simplemente viciada. Ella me encanta un montón como persona. Es de estas que dices, ¡buah! me encantaría conocerla, o sea, cara a cara. Y os la recomiendo al 100%, en serio, miradla porque es una pasada, todo lo que hace es de calidad, pero brutal. Otra de mis favoritas de siempre es Ingrid Nilsen, lo sabéis, es una chica que creo que tiene un carisma, es muy divertida, es muy mona y todo lo que hace es más hacia la belleza y demás, pero en su segundo canal también hace vídeos muy de charlas de... Bueno, hizo el vídeo de cuando salió del armario, habla sobre la regla y cosas así, son vídeos también muy distintos y es como muy abierto, no tiene tapujos y eso es una cosa que me encanta. Un maestro del YouTube, este hombre es increíble, este tío me encanta, es Cassie Neistat, si no lo conocéis, seguidlo, porque bueno, hasta ahora estaba haciendo daily vlog, ahora como que medio ha parado, no sabemos qué va a pasar, pero es un... yo creo que es productor, editor de cine más o menos, me encanta. O sea, es tan divertido, los vídeos son tan diferentes, busca siempre sacar lo mejor de los vlogs, son vlogs totalmente artísticos, me encantan mirar sus vídeos, en serio. Chicas que hacen cosas más de belleza, tengo dos favoritas que son Alison Anderson, que sabéis que es una de mis favoritas también junto con Ingrid Nilsen, son las que siempre he tenido ahí, y Alison hace más vídeos también de lifestyle, organización, planning, de hacer limpieza de las cosas, no con Mary, pero también en plan purgas, que dice ella, y esta es una de mis favoritas también desde siempre. Y la otra chica que también me gusta mucho es Stila Lond, que era Essie Button hasta ahora me parece, y ella también hace muchos vídeos de belleza, reviews de make-up, tags, no sé, cosas así bastante random, pero también hace vídeos de esos que se sienta a charlar y comenta temas, que eso es algo que ya os he dicho que me gusta mucho. Y también, no sé, la veo muy cercana y muy amena, y esta también me encanta, seguro que la conocéis muchos, pero bueno, si no la conocéis, míradla. El siguiente es muy diferente porque no se le conoce por ser youtuber, os suena a un grupo de McFly, ¿sí? Uno de los cantantes y guitarrista que es Tom Fletcher, se ha hecho youtuber, su hermana es Carrie Hope Fletcher, que también es youtuber, es cantante en musicales, en Los Miserables, soy muy fan de estos dos hermanos, y de Gigi, que es la mujer de Tom, que también es youtuber, estoy obsesionada, en serio. Gigi escritora, si os habéis leído algún libro, dejadme alguna recomendación porque quiero mirarme alguno, pero bueno, me centro en Tom, que es el que más me gusta, hace vlogs, hace vídeos muy random, hace vídeos de música con su mujer, son súper monos, tienen una familia súper cuqui, estoy viciada y ahora está haciendo vlogmas, y es muy recomendable. Si queréis ver algo así diferente porque es un chico... No sé, es que es diferente. Otra que seguro que conocéis es Gabriela Lindley, y esta me gusta mucho, el canal de vlogs, porque los vídeos de belleza y tal, cada vez estoy como que... me dan un poco más igual, pero estoy viciada a ver sus vlogs, esta también os la recomiendo. La reina de YouTube en Inglaterra, no podía faltar en mi lista porque es esta chica que me encanta y que me tiene enamorada y es Joela. Joela voy muy a épocas porque la verdad es que a veces se pasa mucho con los vlogs, que es lo que comentábamos el otro día en los vlogmas, que a veces sus vídeos son de 45 minutos y dices, oh my god, tengo que verlo por partes, esto, pero bueno, los veo todos, me encantan sus vídeos del canal principal, tanto como del segundo, es una chica que también la veo muy cercana y muy divertida. Pues que todos los de esta lista que os voy a decir son gente con las que yo creo que podría ser amiga, porque son súper... que los ves que son buena gente. Es como lo que me decís a vosotros que os pasa a veces conmigo que me veis maja y no sé qué, y que dices, ah, es que tenemos muchas cosas en común, pues es como lo que también me pasa a mí con mis youtubers favoritos, bueno. Dos canales que son bastante diferentes. Por una parte, Zedfilms, si no conocéis el canal de Nicolás y os gusta el cine, suscribiros, porque hace vídeos que son tremendamente buenos, de curiosidades de películas, curiosidades de sagas, reviews de películas, bueno, hace todo lo que quieras ver relacionado con el cine, él lo tiene. Es un chico, es argentino me parece, y me encanta cómo habla, me encanta cómo explica las cosas, es muy divertido, me da cienos muy divertidos a los vídeos y es una pasada verlo. Si os gusta el cine, os recomiendo 100% este canal. Hay dos canales de esto que os dejaré los nombres aquí debajo, que son, uno son trailers de las películas en plan con dibujos y demás y haciendo mucha coña, y luego el cómo debería haber acabado es en plan finales alternativos para las películas, que también me troncho. A mí que me encanta el cine, estos canales son como, oh, me encantan, estoy obsesionada, y son muy divertidos, os lo recomiendo 100%. Y estos tres canales de cine son de mis favoritos, así que por eso están en la lista. Dos chicas que también hacen bastante contenido de belleza, pero mucho de lifestyle, ambas tienen canal de vlogs, me parece, son por un lado Karisa Pucas, que esta era Saturday Night Live All Right o algo así, antes del canal, hace mucho que se lo cambió, la sigo desde que empezó, y me encantan los vlogs más, me encanta ella, me encanta cómo se maquilla, me encanta la ropa, es que es como, oh. Es una chica súper divertida también, y no sé, me gustan mucho sus vlogs y sus vídeos, esta también está haciendo vlogmas, también os lo recomiendo. La otra chica que os digo se llama Kylie Nicholson, esta chica también hace muchos vlogs, hace muchos vídeos de lifestyle, en plan rutinas, tours del apartamento, decoración y demás, que estoy obsesionada y me encanta verlos, así que si os gustan este tipo de vídeos, miradla porque está seguro que os gusta. Después también está Alfie Deys, que es otro de los chicos que sigo, que es el novio de Sobella, y de los tres canales que tiene, creo, solo sigo el de vlogs, es el que más me gusta. Luego otra recomendación que tengo es alguno que ya os he hablado, es un chico y una chica que son marido y mujer, que se llaman Alex Icon y Mimi Icon, ella hace vídeos de belleza y demás, y él hace vídeos como muy de motivación, productividad, estoy enamorada de los dos, en serio, son súper cookies, y además acaban de tener su primera hija que se llama Alex, y es ¡ah! ¡pa comérsela! Y la última americana, inglesa, de la que os hablo, es una Booktuber, que son estos youtubers que se dedican a hacer todo lo relacionado con libros, en plan, hauls de libros, reviews, wrap-ups, bueno, todo lo que se lee en una pasada, en serio, muy, muy guay. Se llama Aboctopía y ella es de mis favoritas, hay un montón más, hay un montón diferentes, pero ella, no sé, es la que más me gusta. Ahora pasamos al top 5 de Vlogmas, todos los Vlogmas que tengo que recomendaros son de estos que os acabo de decir, o sea, son en inglés, pero no. Primero, Claire Marshall, Claire Marshall está haciendo Vlogmas, estoy enamorada, me encanta, porque además está viajando, y me ha enseñado algo que hacía cada día, y también se sienta mucho a charlar con sus suscriptores, que es algo que me encanta ver, y que últimamente también estoy haciendo, por cierto, mira. Luego, Tom Fletcher, que también os lo he comentado, también está haciendo Vlogmas, y es un rollo más familiar, porque lo ves con los niños y demás, y también son Vlogs muy divertidos. Joella también está haciendo Vlogmas, que son los Vlogs que os digo que son súper, hiper, mega largos, pero da igual, los veo también, y también me encantan. Luego, Stila Londe, que su segundo canal es Everyday Steel, creo, que es su canal de Vlogs, ahí también está haciendo Vlogmas, también la estoy siguiendo, y la última, la que sigo, es Carissa Bucas, que también está haciendo Vlogmas. Estos son los 5 que más estoy siguiendo, porque es como que imposible seguir todos los Vlogmas que están haciendo todos los Youtubers, porque casi todos mis Youtubers favoritos las hacen, así que es una locura intentar seguirlos. Pero bueno, vamos al top 5 de Youtubers españoles que más me han gustado en el 2016. Este año me he obsesionado mucho, mucho con Yellow Mellow, el de Vlogs es el que más me gusta. ¿Qué os voy a decir? Seguro que ya la conocéis. Es una tía que me encanta, es natural como la vida misma, y sus Vlogs son como el día a día, lo más normal, y es como muy divertido también, me gustan mucho. Luego otro chico que ya os recomendé, no hace mucho, ¿dónde era? En la cadena de favores o algo así, es Ethan, que es un Youtuber que es un poquito más pequeño, que realmente ha crecido muchísimo en este último año, hace vídeos visualmente muy, muy potentes, me encanta el contenido que tiene, y es básicamente un Youtuber de... Bueno, hace tags, hace muchos Vlogs de viajes, hace vídeos bastante cortitos, pero se curra mucho la parte artística, en plan, están muy pensados, en plan, tienen guión detrás, pero muy, muy guay la imagen, en serio. Después, dos de las chicas españolas que más sigo son Marta Ryunbao, que ella hace lifestyle, moda, belleza, y también sigo a Night Nonstop, que es a Lancha, que también hace lo mismo. Lifestyle, belleza, moda, las dos tienen su propia línea de ropa, así que, no sé, es algo diferente, y que me gusta mucho. Y el último canal que me ha visitado este año ha sido Kokes Corner, que es un chico que también hace vídeos muy creativos, son muy elaborados, muy divertidos, muy amenos, muy visuales, en serio. Vídeos que funcionan tremendamente bien, y que, si no lo conocéis, seguidlo, porque hace cosas muy chulas. Así que, ya, ya, os he recomendado como 20 y pico youtubers, todos estos son mis favoritos de este año, son a los que más me he iniciado, sin duda alguna tengo como que más de 100 suscripciones que algún día tendré que hacer limpieza, porque hay algunas que ya ni sigo. Pero bueno, si tenéis algún youtuber favorito o que creéis que me pueda gustar, no dudéis en dejármelo abajo y compartir vuestros favoritos también, porque siempre está bien esto de ir descubriendo nuevos youtubers, porque muchos de los que tengo en esa lista son de recomendaciones de amigos y tal, que me han triunfado un montón. Así que no dudéis en dejármelo abajo y nada, que espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy del Christmas Hack y nos vemos mañana con otro vídeo, que tenemos vídeo hasta el día 31, así que espero que os gusten todos. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!